Saludos, yo soy Omega, y esto es El Guerrero Más Poderoso de la Galaxia, capítulo 2. El Guerrero Más Poderoso de la Galaxia 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 Básicamente esa es su diferenciación Como característica principal de la tropa Es que son más lentos que el resto Obviamente cuando tú llevas un lanzallamas y una mochila a la espalda Pues evidentemente pierdes agilidad y velocidad Pero en compensación tienen un ataque en zona Quiero decir una llamarada, pues al final es un ataque en zona Entonces, las características de su rifle Así os voy a leer un poco a grosomodo Tiene un alcance de aproximadamente 10 metros Esto puede venir bien en el caso de que tú encierres a un enemigo O a un grupo de enemigos Como es en este caso el 5x5 y el 10x10 Puedes hacer daño, bastante daño Al grupo entero con un solo lanzallamas Imagínate con 10 o 5 los que haya Aparte de esto, tiene una desventaja La ventaja es que puede atacar en zona Y la desventaja es que necesita recarga No recarga de que disparas y recargas O sea, no tiene que recargar el combustible Sino que el lanzallamas al ser utilizado Se sobrecalienta Y tienen que esperar unos segundos para poder volver a disparar Esto puede jugar bastante en su contra Dado que el tiempo que tú estás recargando Pues claro, no puedes hacer daño Pero a ti sí que te van a disparar Entonces, este pequeño lapso de tiempo Puede jugar muy en contra de los flametroopers Veremos si es un impedimento para que ganen la batalla O si, por otra parte El daño que causan en área Es suficiente para compensar Este tiempo de recarga que necesita esta tropa Lo veremos Y ahora, para analizar a los Wookiees Conectamos con Akumix Los Wookiees son una especie de humanoides altos y peludos Tu pareja ideal si tienes acrofilia o esotofilia Los Wookiees son nativos de planeta Kha'Zix Tienen una fuerza y resistencia superior a la humana Suelen utilizar armas lásers como los blasters Y suelen arrancarle los brazos a los que los cabrean Bien, con las tropas presentadas No queda nada más que simular la batalla Hoy nos vamos a virtualizar como Cal Guestis El protagonista de Star Wars Jedi Fallen Order Básicamente porque no me apetecía poner una skin Así que vamos a virtualizarnos como es el propio personaje del videojuego Vale, para empezar aquí Bueno, me hizo focus a mi personaje El flametrooper Así que el primer disparo lo perdió Pero bueno Estoy viendo que el Wookiee dispara mucho más rápido De lo que dispara el flametrooper Y además el flametrooper como se tiene que acercar Porque tiene un rango limitado La chupó Vale, buena Vale, como habéis visto en el uno contra uno El flametrooper tiene todas las de perder Porque necesita acercarse para hacer daño Pero nada más que se acerca El otro le mete tres tiros En lo que él hace una llamarada o recarga Es decir, en una tanda de disparo y recargo El flametrooper se ha llevado seis tiros en el pecho Porque claro, encima el Wookiee no falla Porque el otro está a diez metros Entonces, uff Lo van a tener jodido los flametroopers La verdad Pero además con razón Coño Si te tienes que acercar tanto y eres lento Lo llevas chungo, colega También es verdad que los flametroopers No estaban pensados para atacar ellos solos Quiero decir, formaban parte del escuadrón de los stormtroopers Entonces luchaban todos en conjunto Pero No estamos aquí para evaluar al ejército Estamos aquí para evaluar a la tropa Así que Yo creo que van a ganar los Wookiees La verdad Pero bueno, vamos a ver el 5 para 5 A ver cómo va Vale Es que es absurdamente Diferente el tiempo de disparo que tiene cada uno O sea Los Wookiees le meten siete tiros en el pecho Antes de que el flametrooper empiece a disparar Pero bueno, ya ha caído uno de los flametroopers Dos de los flametroopers Están fucking También es verdad Que se están haciendo Se están haciendo bastante daño los Wookiees En verdad Si esto fuera real Los Wookiees deberían perder Porque Porque tienen mucho pelo Entonces si les cae fuego Se prenden O sea, serían la putísima antorcha humana Pero bueno, entiendo que el juego Me contiene esto Vaya tiro en la cabeza Se ha llevado ahí, chaval El flametrooper ¿Podemos ver la repetición? De locos Tienen disparito Eh, vale Pues como veis en el campo de batalla Pues han perdido ¿Sabes? No tiene mucho más Ganan los Wookiees Vale, como habéis visto Pues los Wookiees van a ganar Ya tienen ganado literalmente el programa Quiero decir Se han cargado a los dos En el uno contra uno Y en el cinco contra cinco Han ganado en los dos combates Así que el diez para diez No va a cambiar nada Pero oye Vamos a ver Igual Ganan una por lo menos Eh, no tienen oportunidades Creo yo La única oportunidad que creo que tendrían Es si los acorralan Porque veo que los Wookiees Cuando les disparan Lo que hacen es retroceder Y luego disparar ellos Entonces si no tienen ese espacio Para retroceder Quizá Como se van a comer toda la llamarada Igual podrían ganar de esa manera Pero Yo creo que no Van a ganar los Wookiees Pero oye Si dieron una oportunidad Yo creo que es esa Así que vamos a ver Qué tal va el diez contra diez Lo tenemos Está huyendo Vamos Traiculad Hmm También tardan mucho en disparar ¿No? Bueno, claro Sí tienen que acertar Pero han tardado un rato Es una putada Que tenga que tener el personaje Que no pueda tener una cámara aérea Porque También me hacen focus A algunos soldados Y eso quieras que no Pues le Dejan de disparar a los Wookiees Pero Me influye demasiado Es decir No hay No está reñido Como para Yeso Inter Era El resultado Vale Por lo que veo Aquí si todos están arrinconando Contra la pared Entonces aquí sí que tienen Más probabilidades Además se han dividido Hay allí al fondo unos Y aquí otros Yo creo que Está más reñido Lo que pasa es que Han caído ya demasiados Flametroopers Nada Están jodidos Solo quedan esos tres Nada Están Fuck it Esos tres No creo que vuelan Con Esos dos Yo creo que vuelan Con ese Se fueron A la verga Vale Como veis Vamos a dar una vuelta Por el campo de batalla Para ver como ha quedado Pero creo que Se los han reventado Los Wookiees Vamos Aquí están los cadáveres De los Flametroopers Están todos Jodidísimos Y aquí Aquí están los Hostia Han matado a un Wookie Con estos cuatro Y un Wookie Bueno Han conseguido matar A un Wookie Ya es más De lo que consiguieron Los Los Knight Brothers Con los del Electrohammer La verdad Por lo menos Han conseguido eliminar A uno de los rivales Y aquí estarán Los otros nueve Wookiees ¿No? Sí GG Bros GG Vale Pues como habéis podido comprobar Claramente Han ganado los Wookiees No había tenido yo en cuenta O sea Yo sabía que iba a haber Una diferencia De la cadencia de tiro Quiero decir O sea Van a disparar mucho más rápido De los Wookiees Que los Electro Los Electrohammer Son del capítulo anterior Que los Flamethrowers Pero no sabía que tanta La verdad No me esperaba Que fuera tan dispar Si no el emparejamiento No hubiera hecho este Pero bueno Al final ha tocado por sorteo Tampoco Tampoco se puede hacer mucho Pero hostia Estoy pensando en dejar De hacer por sorteo Y poner yo Duelos que piense Que vayan a ser Decentes Porque Pero bueno De momento seguiremos Por sorteo Y ya está Nada Este ha sido el episodio de hoy Y sé que no ha sido Lo más reñido del mundo Ni lo más intenso Pero yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Te ha entretenido? Sí Pues deja tu puto like Si quieres Y si no Pues no Pero lo importante Es que vaya entretenido Yo me lo he pasado bien Haciéndolo y tal Te voy a negar Que me genera un poquito De ansiedad El tener que Hacer este vídeo Todos los meses Sí o sí En plan Lo tengo en la cabeza Desde el primero de mes Es como vale Tengo que hacer este vídeo Para que el último Este preparado Tengo que tenerlo Tal No sé qué Pero bueno Que espero que os haya gustado El vídeo La verdad Dadle mucho apoyo Porque la verdad Que me cuesta Un poco más Bueno Bastante más Que los vídeos normales Pero bueno Haced que merezca la pena Está en vuestras manos Así que nada Espero que os haya gustado A mí la verdad es que sí Suscribiros y tal Para ver qué más mierdas Voy subiendo Y nos vemos En el próximo vídeo